Recibieron a su verdadera hija tras conocerse los resultados de la prueba de ADN. Los padres de esta bebé se mostraron contentos luego de pasar varios días de angustia debido al intercambio de las pequeñas que se produjo en el hospital de Chulucanas, en Piura, el pasado 23 de agosto. Estoy alegre, María, agradezco a ustedes porque nos han brindado bastante su apoyo. Ahorita no tengo ni palabras de decir, solamente quiero pasar momentos con mi hija. Sí, muchas gracias. La directora del hospital indicó que la otra madre es una adolescente de 14 años quien vive en la provincia de Huancabamba. Este error lamentable que hemos cometido como hospital. Entonces, hemos programado la reunión con las dos familias en presencia de la fiscal de turno. En menos de 10 días hemos resuelto eso. La demora básicamente ha sido por el tema del laboratorio. Agregó que se realizará una investigación tras confirmarse que hubo un intercambio de recién nacidas. Hemos formado una comisión de investigación para que se determine la responsabilidad y en función a ello se determinarán las sanciones que corresponden. El área que está comprometida puede ser neonatología, donde han nacido los bebés. Además, anunció que se brindará apoyo emocional a las familias perjudicadas. El Ministerio Público y la Superintendencia Nacional de Salud también realizan las investigaciones por este caso.